¡Oh! ¡Por favor! ¿Cómo le di al Chanta ese? ¿Con qué gana? Sí, Pepe, igual te digo, para mí se te fue un poco la mano, ¿eh? También gracias a Dardo nos salvamos, ¿no? No, mi amor, mira, yo te salvaría del más terrible de los crímenes, aunque el crimen más terrible fue haberme robado el corazón, ¿sabes? ¡Oh! Pepe. ¡Uy, Dios mío! Yo también te quiero agradecer que me hayas liberado de esos abusadores de cuarta. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Me está, me dejó de ver! Me volvieron locos toda esa achantada que fue, fue una cosa terrible. Yo no lo podía creer, y aparte nos embarcaron a toda la familia, ¿cómo entramos todos en eso? Esto es lo que me... Yo no puedo creer que estamos acá en casa y que no me gusta estar acá, pero volvimos a la normalidad. Estoy más feliz de estar acá. ¡Oh, lejito! ¿Por qué venís rengueando? ¿Qué pasó, mi amor? Nada, nada, papucho, no me pasó nada. Salvo que gracias al ex programa de Mamucha, me siguieron veinte chicos como veinte cuadras pegándome patadas en el culito. ¡Oh! ¡Oh, poquito! La verdad que este programa prometía cosas muy buenas, pero al final fue una pedorrada. ¿Qué va a ser? Igual debemos agradecerle a Marilina, Pepe, porque gracias a ella y a su idea de la túnica, yo recuperé mi integridad. El público recuperó su integridad y... 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 cafecito. Claro, claro. Yo lo que no sé, te digo la verdad, ¿quién habrá sido el turro ese que me pisó la túnica? ¡Qué celos ese oso, no! ¡Qué cosa! ¡Qué oso! ¡Qué oso! Ya está, ya está. El tema es que ya se acabaron las peleas, se acabó. ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Eh? ¿De... ¿Qué dijiste, Marilena? ¿Hablaste de un oso? No, dije oso. ¡De un oso celoso! ¡Yo en ningún momento nombré un oso! ¿No habrá sido vos la que estabas adentro del oso? ¡Chegua! Yo no dije nada, Mónica, no dije oso, dije oso. ¡Envidiosa de puerta! No. ¡Chegua! ¡No me digas así, eh! ¡Te quisiste impedir que yo sea la reina de los bajitos! ¡Pero qué reina! ¡No digas eso, Mónica! ¡No digas eso! ¡Yo digo eso y digo más, Marilena! ¡No digas eso porque vos nunca serías la reina de los bajitos! ¡Eso es una jucaracha culera! ¡Chegua! ¡Se está matando! Empieza las eliminatorias de la Eurocopa, mirá. ¡Oh! Mirá. ¿Y qué hacemos con estas dos, típicas? ¡Que se maten, Dardo! ¡Que se maten!